Yo soy de Texas, no Estados Unidos, pero vivo en PsychoFox Live. Bueno, tengo un amigo que me dijo que habrá una carrera aquí, pues saben, entonces decidí ahí entrenar. Comenzar entrenando para bandas. Es una ruta bien cabrón, bien chingón, muy difícil, pero no lo creé. Ahora me siento muy orgulloso. Cumplí este reto, pero estaba muy bonita, pero muy cabrón. Bueno, mi consejo es salir de la casa, dejar los teléfonos, disfrutar la naturaleza y hacer ejercicio. Es la mejor manera de sentir vivo, feliz y más contento en la vida. Sí, estuvo muy chingón, muy bien organizado. Los marcadores o indicaciones en la ruta estaban muy claros. Yo nunca me perdí o nada. Entonces, estaba un evento muy organizado y saludos a los organizadores. Bueno, yo tengo que decir la mucha bajada a la cascada porque estaba muy difícil, pero después a ver la cascada, después de la bajada, valió la pena. Claro que sí, si puedo, voy a asistir la siguiente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.